Ahorita no tengo, me he comprado una con un bocado aquí, así que tiene aquí un bocado. Pero que eso no es Flavergo, ¿eh? Ahorita no tengo, me he comprado una con un bocado aquí, así que tiene aquí un bocado aquí. Ahorita no tengo, me he comprado una con un bocado aquí, así que tiene aquí un bocado aquí. La, 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 la Puerto Amado Guía Eso es Puerto Amado Guía Yo pa' alegrar mi vera Me cantaba tu vería Ay, lo juré Quererte mientras viviera Pasará lo que pasara Y aunque nunca más te viera Toda Vivía Muriéndome por tu amor Y yo nada he conseguido Y ahora busco con dinero Lo que mi amor no ha podido Dinero Dinero Mal fin tengas los dineros Si con ellos te convivo Hombre Mi 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 Y con su vida cuesta Para acabar la pierna Ella mía trabajó en el cuello Y amante de abril y mayo Morena de mi pasión Te llevo como a caballo Metida en mi corazón Me están volviendo los centros De tanto que iré Te llevo venas adentro Como de mayo y gris Te llevo como a caballo Y te llevo venas adentro Y te llevo venas adentro Y te llevo venas adentro Y te llevo como a caballo Y te llevo venas adentro Gracias por ver el video Con remiendo y descalchito Y andando de aquí pa' allá De feria, feria, vendiendo De feria, feria, vendiendo De feria, si me ganaba el pan Cuantas veces yo llorado Viendo jugar a los chiquillos Y yo sin poder jugar Perdiendo y perdiendo Ay, ole, tu madre Que de papito tole A José, madre y madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dichosa ola en que conocí, y al calabro panadero, y al calabro panadero. Dichosa ola en que conocí, y al calabro panadero, y al calabro panadero, y al calabro panadero, y al calabro panadero, y al calabro panadero. Dichosa ola en que conocí, y al calabro panadero, y al calabro panadero.